Amigas, amigos, me encuentro con Miriam Tizcareño, una secretaria del municipio de Aguascalientes que está encabezando un nuevo movimiento que ya existe en México y se está comenzando este capítulo Aguascalientes sobre mujeres de avanzada. Quería arrancar con la pregunta de más fácil, ¿cómo estás Miriam? Andrés, pues muy bien, la verdad es que mucho trabajo, muy contenta ahora con esta este nuevo encargo, con esta nueva actividad, esta agrupación de mujeres de avanzada y muchas gracias de veras por permitirme tomar este micrófono y hablar del tema. ¿Qué es mujeres de avanzada? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es la misión? La misión de las mujeres de avanzada es hacer un vínculo de la voz, de las necesidades de todas las mujeres de México y en este caso de Aguascalientes con aquellas mujeres mujeres que tenemos, me incluyo, pues que tenemos la manera de tomar decisiones que afectan a todas las mujeres. Estamos hablando de un municipio de casi un millón de personas y de un estado de un millón cuatrocientos aproximadamente, donde el 51% somos mujeres. ¿Son más mujeres que hombres en Aguascalientes? Somos más mujeres que hombres, yo creo que es la misma tendencia en todo el país, aproximadamente 51% en promedio en todo el país. Y bueno, pues vemos que hay, sí hay, desde hace muchos años la mujer ha agarrado la bandera de la lucha para defender sus derechos como mujer y para buscar la igualdad y la equidad. Y se ha avanzado mucho, la verdad es que yo creo que hoy por hoy somos las mujeres de hoy resultado de la lucha de muchos años, de muchas mujeres valientes, valiosas y que, bueno, pues esa lucha no ha terminado. Creo yo que estamos en un tiempo de cambio, estamos en tiempos de cambio, no solo por la contingencia y todo lo que, la pandemia y todo lo que esto ha conllevado, sino también vemos, y quisiera empezar por ahí, vemos que los logros que comentaba hace un momento están siendo vulnerados. El presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 es lamentable, la verdad es que se han eliminado fondos o se han reducido al mínimo algunas participaciones federales, programas tan necesarios como son el presupuesto en la salud en temas de la mujer, por ejemplo, del cáncer de la mujer, es lamentable, es tristemente, ¿no? ¿Bajaron el presupuesto federal? Prácticamente lo eliminaron. Ese presupuesto, el famoso anexo 13 que le llaman es un presupuesto transversal, donde se supone que de esta manera transversal es como se debe de atacar en el sector salud y en el sector económico al tema de la mujer, para empoderarla, para cuidarla, para darle los derechos, la igualdad en derechos y todo esto ha sido vulnerable. Ha sido este 2020, lo vivimos, vimos cómo se cancelaron los refugios, el presupuesto para los refugios de las mujeres maltratadas, que con tanto esfuerzo, con tanta lucha, con tanto dolor se lograron y con la mano en la cintura vienen y lo cancelan. Hablamos de temas también como las guarderías que también tan necesarias para que la mujer pueda vivir, trabajar con la certeza de que tienen sus niños el cuidado necesario y apropiado. Y bueno, pues qué decir, por ejemplo, de temas de educación, fondos reducidos al mínimo para la educación, cómo queremos que nuestra sociedad, hombres y mujeres avancen, si no le invertimos a la sociedad, a la educación, cómo queremos que un tema como el que se conmemora el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cómo queremos que la sociedad alce la voz para poder hacer sonar y hacer sensible a la misma sociedad de luchar, de seguir luchando contra la violencia de la mujer cuando quitamos los recursos de la educación, o sea, es imperdonable. Y una agrupación como Mujeres de Avanzada, esa es su misión, Andrés, es alzar la voz, seguir alzando la voz, recuperar, recuperar lo ganado con tantos años, con tanto esfuerzo, con tanto dolor e ir más allá, ¿no? Seguir en la lucha por hacer políticas públicas que ayuden a eliminar, reducir la brecha en los derechos entre hombres y mujeres. Un año complicado por la pandemia que hizo que mucha gente se recluya en sus casas, la violencia sube. Tenemos un México en números rojos, 10 asesinatos de mujeres feminicidios por día, un cuarto lugar muy vergonzoso de Aguascalientes en violencia contra la mujer que habla de un tema de los hombres. Los responsables de la violencia contra las mujeres son los hombres. Quiere decir que estamos, el 49% de la sociedad, en una falta muy grave. Me interesó mucho el tema de la política y los hombres violentos que ejercen cargos políticos y escuché algo por ahí de que iban a estar en este movimiento. ¿Es una asociación como tal? Nosotros somos una agrupación. ¿Agrupación? Porque involucramos, están conformándolos mujeres que están en la política, que estamos en la función pública, así también como asociaciones civiles que tienen la agenda de la mujer. Entonces es una agrupación. ¿Qué hacen o qué van a hacer respecto a hombres violentos o hombres que tienen denuncias y quieren ejercer cargos públicos? ¿Qué van a hacer respecto a eso? Bueno, primero, Andrés, partir de la premisa de que la violencia contra la mujer es un fracaso de la sociedad. O sea, no es normal. Creemos nosotros en la agrupación de mujeres de avanzada que todavía en muchos extractos, en muchos medios, ven la violencia contra la mujer como algo normal. De hecho, estaba leyendo que la violencia contra la mujer es considerada una enfermedad a nivel mundial. Es una enfermedad histórica, vergonzosa. Es un tema de salud pública la violencia contra la mujer. Y así se debe de tratar en todos los ámbitos, no sólo en el ámbito social, en el ámbito de salud, sino también en el ámbito político. Por eso estamos nosotros satisfechas y vemos con mucho entusiasmo y mucha esperanza lo que se aprobó hace algunas semanas, en el sentido de que no podrán ser propuestos, ni elegibles, ni votados, las personas que tengan alguna denuncia de violencia contra la mujer. Llámese violencia económica, violencia física, violencia política. En ninguno de estos casos, mientras esa persona haya sido denunciado, esa persona no podrá ser considerado en las elecciones. ¿Eso es una ley? ¿Eso existe como tal? ¿Se va a ejercer eso? Así es, eso ya está aprobado por el Congreso de la Unión. Entonces, aplaudimos este tipo de iniciativas y, bueno, hoy por hoy, dentro de toda la problemática que estamos ahorita viendo y que hemos mencionado algo aquí, ahora sí que es una situación y una estrellita, ¿no? ¿Cómo van ustedes a saber que ese funcionario o aspirante tiene un expediente de violencia de cualquier tipo? Esto se maneja, hasta donde entiendo, lo va a tener que manejar el INE, el Instituto Nacional Electoral, para que no permita el registro de las personas en esta situación. Estamos hablando principalmente de hombres, ¿no? ¿Cómo se llama el documento que se pide el de no antecedentes penales? ¿El INE le va a solicitar un documento de no antecedentes penales o va a quedar simplemente...? No, no, no. Seguramente, y lo que he escuchado es que el INE tiene la facultad para solicitarle directamente al sistema judicial, pues, una relación de... ¿Pero si lo van a hacer o se está analizando si lo van a hacer? No, no, esperemos. Ahí es donde hay que ser más duro. De hecho, yo te quiero comentar, o sea, el INE se está fajando el cinturón. O sea, aparte de esta situación de no permitir el registro de las personas que tengan alguna denuncia por violencia contra la mujer, aparte de eso, se fajó el pantalón en cuestión de la equidad en las propuestas candidateables, vamos, en los candidatos que ponga cada partido tendrán que ser mitad y mitad. ¿Pero eso ya no era una parte ya establecida? No, para... por ejemplo, ahora lo último en el cargo que se viene para el 22 de gobernadores no estaba todavía contemplado y ya se logró también a ese nivel. Entonces, la verdad es que ha habido avances muy buenos. Creo que el INE está haciendo su función. Creo que puede hacer que se aterricen estas políticas, estas iniciativas y bueno, pues aplaudo ese tipo de temas, ¿no? Yo creo que en la medida en que nuestra sociedad vayamos sensibilizándonos en este tema, mientras que podamos tomar acciones incluso de prevención, Andrés. O sea, estamos hablando no solo de detectar violencia y de atenderla y después sancionarla, sino de prevenirla, de prevenirla desde sus inicios, desde la educación, que se establezcan y se inmiscuyan docentes, alumnos, la comunidad entera, en las familias, cuidar nuestra comunicación verbal en nuestras casas, en nuestras familias, no ser... a veces utilizamos un lenguaje sexista dentro de nuestras casas, les asignamos roles desde que están nuestros hijos pequeños, ya crecen con roles. Nosotros mismos ya como adultos, incluso, digo, está comprobado, las mujeres, desde nuestro pensamiento, muchas de las mujeres se sienten seres humanos de segunda clase. Dios mío. Entonces, la prevención, la clave de todo esto, digo, hay que atacar los efectos, o sea, a través de atender a las mujeres violentadas, fortalecer el sistema judicial para que haya sanciones y más centros de... digo, estoy hablando de que desafortunadamente quitaron el subsidio, los recursos para los refugios que atendían a las mujeres violentadas. ¡Qué vergüenza eso! Es... Ahora, y eso no hay manera de poder... Es imperdonable. Poder luchar un poco eso, ¿qué se puede hacer? Porque si sigue este tema de... Alzar la voz, no nos queda más que alzar la voz hasta que logremos sensibilizar. Desafortunadamente sabemos cómo está el sistema, el sistema en el Congreso de la Unión, cómo está ahí configurado, cómo se toman las decisiones, aprueban leyes... Bueno, hoy día mayoritariamente Morena es quien toma todas las decisiones. Así es. Si el presidente tiene una idea, lo aprueba Morena. Así es. En el sentido de que en lo que avancemos en sensibilizar y educar a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestras mujeres y a nuestros hombres, en esa medida hay que alzar la voz y aparte, bueno, pues, que entendamos, ¿no? Lo que provocamos al emitir un voto no consciente, no razonado. Bueno, tenemos en esta agrupación la presencia de figuras, bueno, está la alcaldesa, está ahí trabajando como figura principal. ¿Cómo ves a nuestra alcaldesa respecto al tema de violencia contra la mujer? Primero, déjame comentarte que esta agrupación no tiene colores. Tenemos integrantes ya y simpatizantes también de todos los partidos políticos. ¡Qué bueno! No solo de municipio capital, sino de todos los municipios tenemos representantes ya. O sea, hemos buscado y es uno de nuestros pilares la pluralidad. En el caso de la alcaldesa, ella más que nada es simpatizante con nosotros. Está como Tere Jiménez apoyando. La hemos invitado, ella ha sido invitada especial tanto en la toma de protesta que estuvo ahí con nosotros, como en algunas otras actividades que estamos haciendo, la tenemos como invitada especial. ¿Por qué? Bueno, primero yo te decía, la misión de esta agrupación es vincular las necesidades y las propuestas para solucionar esas necesidades con quien toma las decisiones. llámese en el Poder Ejecutivo, en todos los poderes de gobierno y que se puedan aterrizar y cumplir. Ese es el propósito. Entonces, obviamente mujeres como Tere Jiménez, nuestra alcaldesa, por supuesto que está inmiscuida y la vamos a seguir rejuntando e invitando porque sabemos que ella puede tomar decisiones que ayuden a este movimiento. Y si a eso le agregamos, que ella es una mujer muy sensible en este tema, la verdad es que ella es muy feminista, ella sabe, conoce lo que la mujer de Aguascalientes necesita y ahorita por lo que está pasando conoce el tema de la violencia contra la mujer y la ha sufrido. Ha sido víctima, ella. Creo que el machismo se ha hecho presente muchas veces, inclusive contra la alcaldesa, cuando se habla de ella, siempre con términos agresivos, pero desde un punto de vista sexista. Así es. Pero aparte, ella lo ha comentado y lo hemos visto todos a través de estos cuatro años ya que tiene al cargo de cómo ella ha sido atacada, tanto políticamente como mediáticamente y por supuesto eso no es normal, es lo que queremos nosotros que le llegue a la sociedad, esto no es normal. Y eso habla mucho del miedo y el temor que hay también de una sociedad a recibir a una figura femenina en el poder. Es, como te comentaba, es una normalidad falsa, o sea, lo hemos vivido creyendo que esto es normal y eso es la enfermedad histórica en la que yo te comentaba. O sea, a través de los siglos esto ha sido de esta manera, se ha ejercido violencia contra la mujer desde que tenemos memoria y desde que inició la historia. Y el esfuerzo y el reto, Andrés, es que podamos revertir esto, que podamos sensibilizar a la sociedad y que entendamos todos que esto no es normal. La violencia física, la violencia de cualquier tipo contra la mujer no debe ser normal. Debe ser identificada, combatida y prevenida para que la sociedad sea más igualitaria. Finalmente, una sociedad feliz es aquella, entre más igualdad de derechos entre hombres y mujeres haya, la sociedad es más feliz. Y bueno, yo creo que ese es uno de los fines últimos de cualquier sociedad. ¿Cómo las mujeres de Aguascalientes pueden acercarse más a este movimiento? Bueno, primero que nada, sí, hacerles una invitación a las mujeres líderes, a las mujeres que están en lugares de toma de decisiones, mujeres que educan, madres de familia que educan y que estén interesadas en unirse, en ver nuestros temas, en aprender. Bueno, pues que nos contacten. Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Mujeres de Avanzada Aguascalientes, igual por Twitter y por Instagram, Mujeres de Avanzada Aguascalientes. Primero te comento, tenemos ya en nuestra agrupación diputadas federales, exdiputadas federales, tenemos diputadas locales y exdiputadas locales, regidoras, exregidoras, tenemos expresidentas municipales. Exalcaldesa. Así es, y tenemos presidentas municipales actuales, tenemos a la presidenta de San José de Gracia, por ejemplo, expresidente de San Pancho. La verdad es que el nivel de este grupo es el que buscamos, que podamos incidir en la toma de decisiones y que tengamos esa sensibilización, esa sensibilidad para este tema y que queramos hacerlo. Es muy satisfactorio. La verdad, Andrés, fíjate que cuando tomamos protesta, que me tomaron protesta, que salió un poco en las redes, más bien mucho en las redes y en algunos medios, hubo, yo creo que la primera llamada, no, el primer mensaje que nos llegó por nuestra página de Facebook de Mujeres de Avanzada Aguascalientes fue de un hombre, fue justamente de un hombre que nos dijo, oigan, mi esposa es muy movida, le gusta mucho, es muy proactiva, puede aportar mucho, ¿dónde se puede ella inscribir? O sea, el hombre abogando por la mujer, pero lo que dijo de su esposa nos encantó, ¿no? O sea, la tienen un concepto... Aquí arriba. Exacto, y quiere y la apoya, obviamente la apoya para que se una a una agrupación como esta. ¿Cómo debe ser? O sea, es muy... nos vamos a ir encontrando muchas satisfacciones como esta y, bueno, pues, que nos dan ánimo y fuerzas para no estancarnos y lograr más cada día. Pues, si somos el cuarto lugar nacional en violencia contra la mujer, sin duda el 49% de la población tiene mucho para trabajar, tenemos mucho los hombres para aprender y compartir información que ojalá se hagan foros también para llegar a nosotros con esta información tan importante porque, sin duda, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Así es. O sea, no es culpable la mujer en ninguno de los aspectos de sufrir la violencia, es 100% culpa del 49% de la población de Aguascalientes. Así es. No hay, no existe ninguna justificación para ejercer la violencia contra la mujer. Ninguna. No hay ningún motivo. Es un fracaso. Es un fracaso de quien la ejerce y de la sociedad en su conjunto. Pues, si tienen ahí un Lugares para Hombres, yo me apunto como colaborador. Seguramente que... Ojalá que tengan en algún momento el Departamento de Hombres apoyando y seguramente, como el marido de esa señora que escribió, yo también me voy a inscribir para ahí estar de apoyo. Seguro, mira, por todo lo que te estoy escuchando, la verdad es que va a haber una mesa de trabajo y seguramente en esta mesa de trabajo necesitamos la contraparte, el punto de vista de hombres proactivos y que quieran incidir también, ¿no?, en la erradicación de la violencia contra la mujer. Sin duda somos muchos los buenos también, así que hay que apostar a cada día a hacer más. Miriam, muchísimas gracias. ¿Algo que quieres agregar? Bueno, mi función ahorita es sensibilizar, sensibilizar a todos, a toda la sociedad, a toda la comunidad, a todos los grupos, tanto de hombres y mujeres, jóvenes, niñas, sensibilizar, en el sentido de que la violencia contra la mujer tiene que ser eliminada. Yo los invito a que leamos, a que escuchemos este tema tan importante, o sea, es increíble que 10.6 mujeres al día sean asesinadas en nuestro país. O sea, este ya es la violencia contra la mujer en su máxima expresión, pero somos el séptimo lugar a nivel Latinoamérica en violencia contra la mujer y el cuarto lugar a nivel nacional, Aguascalientes. No se merece Aguascalientes esto, no se merece México de ninguna manera esto y por supuesto en todo el mundo tiene que ser eliminada esta enfermedad histórica llamada violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Miriam. Andrés, un placer. Gracias. Portal de Noticias Aguascalientes de México www.aguascalientesdemexico.com ¡Aplausos!